En donde existen principios específicos, como la demarcación de los distritos, sea la que resulte de dividir la población entre los números de distritos establecidos por la Carta Magna. Que la distribución de los distritos entre las entidades federativas sea considerado el último censo general de población. Que ningún Estado tenga menos de dos diputados de mayoría. Además, que para el establecimiento de la demarcación territorial de los distritos electorales se tome en consideración, cuando sea factible, la ubicación de los pueblos y comunidades indígenas.